Hay más noticias del mundo en claro, con uno Sandra Tarr, informa. Cuatro niños de entre 22 meses y tres años de edad, así como dos adultos mayores, resultaron gravemente heridos en un ataque con arma blanca en un parque de una localidad de los Alpes franceses. El autor del ataque es un hombre de 31 años de edad y de origen sirio. Tiene estatus de refugiado en Suecia. En el momento del ataque, llevaba una cruz y un libro de rezos cristianos. Desde hace dos meses, el agresor vivía en el parque, donde se le veía con regularidad. Ya se encuentra bajo custodia policial. El Papa Francisco, de 86 años de edad, comenzó una recuperación de varios días en el Hospital Gemelli de Roma, tras haber sido intervenido quirúrgicamente por una hernia abdominal. Su estado de salud en general es bueno, está despierto y respira de manera natural, indicó el director del servicio de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni. Incluso el padre Antonio Espadaro, muy cercano al pontífice, dijo que Francisco no ha dejado de hacer bromas. En Cisjordania se desataron nuevos disturbios luego de que el ejército de Israel demoliera la casa de un palestino acusado de perpetrar un ataque en noviembre pasado, en el que murieron dos israelíes. La ocupación es rencorosa y brutal. No piensan en serio. Llevan a cabo esos actos y esperan que la gente permanezca tranquila. Al contrario, esto les llena de más odio y rabia. Israel destruye de forma habitual las viviendas de los palestinos acusados de cometer atentados. Con uno, Sandra Tar.